Ya estamos de vuelta en Yo Invito por las pantallas de la red, junto a nuestra querida invitada de hoy, Miriam Fabregat, que estamos en La Galleta de la Fortuna. ¿Le gustó la sección? Sí, la herva sí. ¿Vamos con otro concepto? Me gustó mucho, mucho. Por favor. Ya, la primera. Esa. Sopla. Tina. ¡Me obliga a soplarla! Muy bien. Aprendo rápido. Hay de todo aquí, ¿ah? Está rico, ¿eh? Está rico, ¿ah? Te juro. De hecho, me da hasta como cosa tocarlo, pero es quesito. Sí, sí. Yo me lo estoy comiendo. No sé si se verá en la cámara, pero increíble. Lo hice con mucho cariño, lo prometo. Miriam, una pregunta que es un tema país. ¿Cuál es su mayor arma de seducción? ¡Guau! ¿Es mía? ¿Sí? Mi mirada. A ver. No conozco los héroes. ¿La mirada? Yo te hablo con los ojos, yo no soy de las personas que, como hay, me hacer, como hago la... No. ¿Y podemos hacer una pequeña demostración? ¿Ya? No, pero es que no, ahora no va a salir, porque... No, pero usted, mía, tiene dotes histriónicas muy grandes, yo lo sé. O sea, sí. Sí. Oye, sí. Por ejemplo, usted llegó, está en un, no sé, en un restaurante y viste al joven Max al lado. Yo estoy comiendo, porque hay gente que comió. Claro, ok. Hay una señora que vino a comerse la comida. Ah, no, yo lo más seguro, si lo hubiese visto entrar, primero... A ver. Antes de que él me vea, yo ya lo vi. Ya. Y mira, rápida. O sea, sin mover los... Ya. Rápida. Yo, antes de que él me vea a mí, yo ya lo vi ahí. ¿Cómo sería esa mirada? La mirada número uno. Ah, no, no sé. Yo, como cuando miro a alguien, cuando algo me gusta, como que hay como una mueca. Como que me sale una sonrisa, como aquí. Y miro para otro lado, de una. Y la segunda mirada, ¿cuál será? No, si se me queda mirando... A ver, es lo que... Ella es lo que... Ya, ya ahí. Pero ahora me pone nerviosa. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, antes se tocó a ti, ahora me tocó a mí, joder. Sí, está bueno. Ya, pero mírala, pues, Max, para que ella te pueda mirar. Pero espérate, es que... Mira, con el pelito para el lado. Yo quiero así como mirar despedanidamente y enfrentarme a la mirada que tú dijiste. Es como que estés comiendo y de repente... No. Tu mirada desarma. ¿Para qué estabas con cosas? ¿Tú se quieres poner nerviosa? Sí. No estás haciendo nada, me estás tocando el pelo, ¿no? Y mira, yo me estoy... Nada, nada hecho. Y mira, se pone rojo, mira. ¡Qué lindo! Para ver, ¿verdad? Era rápido. Max, Ramón, ¿no interrumpa este momento? No, pero quedó clarísimo, no sé. Vamos con el siguiente concepto. Ya dame tu palta. Vamos.